Así que vamos a hablar de este y otros temas muy profundamente con una universidad que tiene un observatorio de políticas públicas, que es la Universidad Nacional de Avellaneda, que siempre consultamos, y que es un gusto saludar a uno de sus profesores, al economista Agustín Romero. Agustín, ¿cómo le va? Jorge Chamorro en Página Abierta, ¿cómo anda? Hola, Jorge, ¿cómo andás? Bueno, muy mal, la verdad, profesor, muy mal, muy mal, porque además de leer los informes de ustedes tan importantes, estoy mal porque lo que acaba de contar el doctor Osvaldo Bazano es repugnante, doctor. La verdad, que el gobierno haga un esfuerzo ciclópio al Estado para devolver de manera indirecta salario a los trabajadores y que los formadores de precios, una vez más, se queden de esta manera con esos precios, con esos bienes. Me da mucha bronca, no sé qué opina usted. No, sí, totalmente. La verdad que muchas veces se trata de abuso de ciertas posiciones de poder demascado y son, digamos, difíciles de combatir en el mismo momento en el que, digamos, con la velocidad que aumentan y que tienen aceitado el aumento de los precios, ¿no? Claro, claro. Sí, porque aparte, las multas seguramente en el costo de oportunidad que harán ellos dirán, eh, pagá la multa, pagá 10 millones de pesos, 20 millones, total, la ganancia es infinitamente superior, ¿no? Deben hacer ese cálculo estos, gente, ¿no? Sí, desde ya que esas cuentas están hechas y cierran, entonces, así es como vemos que las tasas de ganancia que no se contrajeron en todo este periodo, incluso desde la pandemia también, tiene que ver con la cuestión de los alimentos, ¿no? Que aparte, por ser bienes de primera necesidad, cuentan con una elasticidad menor al precio, esto quiere decir que, digamos, por más que aumente el precio, vamos a tener que capaz de resintir otros consumos para seguir consumiendo alimentos que son necesarios, ¿no? ¿Tienen evaluado cuál es esa tasa de ganancia que supera la media normal en los últimos años de los formadores de precios, doctor? No, no, la verdad que no, no la tengo acá a mano, pero sí se ve, digamos, es fácil de ver como por momentos bastante extensos, desde el 2020 para acá, la tasa de aumento de los precios en alimentos y bebidas está por encima del nivel general, digamos. Claro, solamente con eso. Claro, el aumento de precios, la canasta básica, supera en varios puntos al IPC general, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, ustedes hicieron un trabajo muy importante, que a mí me interesa ir al punto ahí, que esa era la idea de la nota, sobre el mercado de cambios, hicieron análisis muy interesantes, porque es muy común, usted corríjame, el experto es usted, yo soy un simple y humilde trabajador del ramo prensa con alguna especialidad en economía, yo noto que hay un manejo siempre con el dólar paralelo en su momento llamado así, el dólar ilegal, ahora el dólar blue, y después de que te ponen el dólar blue por las nubes, te dicen el oficial está atrasado. Entonces, justifican la necesidad de una devaluación y a la vez de un aumento de precios, porque hay un círculo vicioso, como el dólar blue está muy alto, los precios corren de atrás, entonces hay que volver a ajustar los precios porque está el tipo de cambio atrasado. No sé si se entiende, ¿ustedes han comprobado y tienen algún índice clave que desmistifique esto? Bueno, convengamos que en principio, como se suele comunicar bastante, se trata de hacer mucho énfasis en esto, el mercado paralelo, digamos, el mercado del blue es un mercado muy pequeño y la mayoría de los precios de las importaciones, los insumos, no están regidos por ese tipo de cambio. Y respecto a esto que vos mencionás, una forma bastante clara de ver un poco cómo funcionan estos manejos, es bueno, justo el día siguiente de las elecciones caso, todos vimos, se realizó una devaluación del 22% tras unas largas negociaciones con el FMI, que el mismo Ministro de Economía había ido a conocer que estaban pidiendo devaluación del 100%, del 60%. Ahora, si uno observa lo que sucedió esa semana, digamos, la devaluación, no sé si se acuerdan, el dólar blue había llegado a los 790 pesos. Impresionante. Ahora, si uno hace, digamos, la cuenta de cómo estaba el dólar blue antes de las elecciones, que ya se había aumentado un poco incluso la semana anterior a las elecciones, porque siempre es así, ¿no? Se aprovecha la semana anterior, la semana después, y siempre que se pueda. Si uno observa sobre ese aumento que ya había tenido antes de las elecciones y le suma un 22%, eso te daría más o menos un tipo de cambio paralelo del orden de los 720, 730 pesos. Correcto. Y esa misma semana, digamos, llegó a los 790, no sé si 800 pesos. Sí, 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 sí. Que, bueno, digamos, a los días siguientes inmediatamente bajó hasta el orden de los 720. Como te decía, es una forma fácil de chequear también, digamos, hasta qué punto afecta la devaluación del tipo oficial en las cotizaciones paralelas. Eso se revierte rápidamente, ese margen especulativo, digamos, con los días, digamos. Esto es un mecanismo que seguimos observando varias veces ya. Pobre los incautos, ¿no? La gente clase media que es preocupada por defender sus ingresos y compró 800, 815, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Ese sería un consejo, nunca salir corriendo ante ese manejo especulativo, ¿no? Sí, después está la cuestión de ese viernes, digamos, que estaba a 800 pesos. Si vos ibas a vender, ¿en dónde te daban 800 pesos? Claro, tal cual, tal cual. Tal cual, si comprabas, 800. Si querías vender, olvídate. Una cuestión que observé, doctor, que ustedes para demostrar cuál es la realidad del tipo de cambio oficial, utilizan el famoso tipo de cambio real multilateral que usa el Banco Central y muchas consultoras. Primero, si es así. Segundo, ¿qué les da ese índice? En realidad, el trabajo que hicimos de la infografía, esta última, tiene que ver con las medidas y se menciona el tema del sector externo, en particular también la mecánica con el dólar soja, pero no hicimos un seguimiento en esta oportunidad del tipo de cambio real multilateral. Ah, no, no, claro, yo me refería al informe anterior del mercado cambiario, donde ahí hacían alguna observación de eso, pero podemos decir que, de acuerdo a determinados manejos, el tipo de cambio real multilateral no indicaría que el dólar oficial está atrasado de una manera escandalosa, ¿no? Eso, por lo menos como economista, le pregunto, ¿no? Bueno, sí, a ver, concretamente la política cambiaria tiene una utilidad clara que está vinculada con el sector externo, con la disponibilidad también de divisas para la compra por parte del Banco Central. Y, bueno, o sea, lo que observamos tras la negociación, digamos, con el FMI, esta devaluación forzada del 22% es otra vez más, una vez más lo mismo, digamos, ¿no? El efecto que tiene inmediatamente sobre los precios, sobre los sectores más desprotegidos y sobre todo la posibilidad, o sea, el riesgo que hay en un contexto de una economía en un régimen de alta inflación de entrar a una hiperinflación. Esto, si se quiere, digamos, es algo que desde el principio de la gestión de más en el Ministerio de Economía, digamos, es explícito que se busca manejar la velocidad de la devaluación y no justamente realizar este tipo de saltos en el tipo de cambio. porque, bueno, bien sabemos, el tipo de cambio funciona como un ancla para la economía y cuando justamente, digamos, si uno quisiera, por términos de competitividad, eventualmente corregir el tipo de cambio, puede estudiar la velocidad de la devaluación, pero vemos una vez más que este tipo de medidas que, bueno, son impuestas por el FMI de un salto brusco en el tipo de cambio afecta fuertemente los precios y los ingresos de las personas, ¿no? Que nunca responden con la misma velocidad que los precios. El impacto de estas medidas, ¿qué opina, doctor, sobre la devolución del IVA, impuestos de ganancias? ¿Cómo va a repercutir en el consumo general? Bueno, para ir un poquito a los números, lo que son el conjunto de medidas, sea abono de adjudicaciones, suma fija, tarjeta alimentar, potenciar trabajo, la exención del monotributo, el refuerzo a trabajadores de cárcel de casas particulares, todo lo que es el impuesto a las ganancias, afecta principalmente a una gran mayoría de la población, el universo es gigantesco, unos 18 a 19 millones de personas. Y bueno, para hacer, digamos, algunos de los números que ponemos con un supuesto de inflación del 6% y del 12% para septiembre, ¿no? Digamos, son estimaciones. El impacto real que tendrían estas medidas sobre la jubilación mínima, sobre el salario mínimo, también el índice de salario de trabajo registrado, el RIPPE, y el potenciar trabajo. Bueno, sin contar este último bono que se anunció de PAMI de 15.000 pesos, digamos, teniendo solo en cuenta estos tres bonos que se vienen de 37.000 pesos desde septiembre, la jubilación mínima, en el caso de una inflación en septiembre del 6%, aumentaría en términos reales, desde septiembre del año pasado, un 10%. En caso de que sea del 12% la inflación de septiembre, aumentaría en términos reales, o sea, el poder de compra un 4,5% respecto de la jubilación mínima en septiembre del 2022. Para el caso del salario mínimo, con una inflación del 6%, el aumento real es del 29%. Acá vemos un aumento real mucho más grande, y en el caso de una inflación del 12% para septiembre, el aumento real del salario mínimo es del 22,2%. Para el caso de los trabajadores registrados, el índice RIPPE arroja un crecimiento del 8%, en el caso de un 6% de inflación en septiembre, y del 2% en el caso de un 12% de inflación en septiembre. Muy importante. El potencial trabajo, digamos, también, 15% contra 9%. Muy fuerte, muy fuerte el impacto. Ahora se entiende por qué estos vivos formadores de precios han aumentado para quedarse una vez más en la puja distributiva con la diferencia. Doctor, se me terminó el programa. Lamentablemente, aunque no parezca, hablamos 20 minutos más o menos, pero estos datos que acaba de dar son contundentes. Así que lo invito para seguir reflexionando en la próxima semana, porque nos interesa mucho el trabajo que hacen ustedes. Le agradezco. Bueno, muchísimas gracias a Jorge y al equipo. Igualmente, doctor. Muy amable. Bueno, acá vamos a hablar con el profesor Agustín Romero, economista, miembro del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda.